hola qué tal amigos cómo están aquí ya estamos en el kilómetro 1 más 330 estamos haciendo lo que es otro corte en terraces estamos haciendo un chequeo que marcamos lo que es una corona de las saludes la máquina está haciendo el corte haciendo un corte de 360 para llegar a la primera terraces luego nos estaría faltando 14 metros para llegar a las terraces bueno aquí en estos momentos ya estamos en el costado norte en la variante rosas donde se va a construir el puente y aquí en ese momento estamos en lo que replante de los pilotes donde va uno de los pilotes donde va a determinar el puente en el costado norte en el costado sur como ya se hizo la vía pasando por el deslizamiento para poder llevar materiales y empezar con la construcción del lado norte del estribo sur del puente aquí son un par de pilas en la parte del estribo número 2 del norte y arriba están en la parte superior de otras pilas donde llega el puente en el costado norte por aquí seguimos nosotros lo que es haciendo el replanteo de los ejes hasta la máquina haciendo la limpieza para llegar a la vía bueno aquí ya vamos ascendiendo otra vez ya marcamos los que fueron los que son los ejes del puente que se van a hacer en tres secciones entonces vamos ascendiendo otra vez a buscar ya lo que son el chequeo de la hacerle que hacerle el chequeo a la máquina a la retrascadora que está allá en el kilómetro 1 más 330 en estos momentos en el puente está el 1 más 100 y aquí está una de las de un parque en las que se baja materiales acá y entonces pues aquí vamos nosotros ya ascendiendo hacia donde están las las terrazas donde está la máquina trabajando vamos a continuar con el chequeo de la inclinación y los niveles de las terrazas como pueden ver aquí están las maquinaria y haciendo otra máquina haciendo carga y ahí están las cooper esperando que las carguen para llevar ese material al sitio de disposición de material de excavación bueno aquí ya regresamos otra vez al kilómetro 1 más 330 por el costado norte aquí está la máquina trabajando cargando y aquí tenemos la otra retroexcavadora haciendo continuando con el con las terrazas aquí la vamos a empalmar bueno aquí ya vamos a chequear la otra máquina que tenemos aquí en otro lado está en el kilómetro 1 más 420 a 70 metros de la otra máquina haciendo corte también en el talud con terrazas y como ven ya vamos en la terraza número 2 vamos a llegar a la terraza número 2 y venimos a chequearle la altura y la inclinación del talud la máquina no se dice es que la máquina que ya está cargando y empezamos a chequear los niveles aquí pues como ven ya como ven ya pues hicimos la primera destaca la segunda terraza y allá es el fondo pasado entonces lo que viene a la otra continuada la variante aquí ya vamos a llegar a la primera que es la segunda terraza Aquí pues como pueden ver la máquina sigue cortando, acá hay otra máquina que está haciendo otro corte, ella está en kilómetro aproximadamente 1, kilómetro 1 y esta es la vía que lleva al puente militar, aquí está la máquina excavando y acá hay otros compañeros en el chequeo, por donde ven esta cinta es la corona del talud, es donde se va a hacer la ampliación y la máquina donde va a empezar a perfilar este talud, bueno amigos y esto pues es algo, voy a mostrarles algo de como avanza esta hora, pronto les se se ha servido más videos, gracias y cuidado y chao y los bendiga.